Contra almirante, oficiales, todo el personal militar, partícipe de esta parada hoy, 24 de julio de este año 2022, tengan mi saludo, mi reconocimiento, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el personal de la Armada, precisamente hoy, 24 de julio, día de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, Armada Libertadora, que hace 199 años llevó los estandartes, las banderas de la patria liberada a la gran victoria contra la Armada Imperial Española, contra el intento de retomar por Maracaibo, por el lago de Maracaibo, el proceso de reconquista y de reversión de la independencia ya ganada en territorio de Colombia, de la Gran Colombia, en territorio de las Provincias Unidas de Venezuela. Se pretendió, de manera fallida, reiniciar una campaña de reconquista, de recolonización. Y fueron nuestros marinos, fueron las heroicas marinas y soldadas de la patria, unidos, hombres y mujeres, que con fusiles en manos, con cañón retumbante, le dijeron al Imperio Español, fuera de aquí, ya basta. Ahora, 199 años, nos preparamos para el bicentenario de la gran victoria que marcó la historia de nuestra Armada gloriosa, valiente, patriota y revolucionaria, como tenemos hoy. Mis felicidades, mi reconocimiento y un abrazo a toda la Armada Bolivariana de nuestra patria Venezuela. Hoy también estamos conmemorando, 24 de julio, los 239 años de nuestro gran libertador, el libertador de América, el hombre de las luces, de los brillos, de los encantos, de la fuerza, Simón Bolívar. El hombre, 239 años, cumple nuestro libertador, hoy más vigente que nunca, hoy más presente en su ejemplo que nunca, hoy inspirado e inspirando a millones de hombres y mujeres en su tierra natal, Venezuela, y en toda nuestra América para dar la batalla que nos toca por la independencia, por la dignidad y por la libertad en el siglo XXI. La generación de libertadores, sin lugar a dudas, fue una generación virtuosa, llena de luces, que logró abrir el camino para que toda América, hoy nuestra América, hoy América Latina y el Caribe, avanzara hacia la independencia total, hacia el desprendimiento de la potencia colonial que había sometido durante 300 años de esclavismo, explotación, saqueo y colonialismo a estas tierras. Esa generación virtuosa y gloriosa cumplió su tarea completamente y dejó un pensamiento, una doctrina, un espíritu de rebeldía, de resistencia, dejó un ejemplo de grandes cualidades colectivas, individuales, de grandes liderazgos, grandes liderazgos, le tocó encabezar a nuestro libertador Simón Bolívar. Grandes ejércitos y también grandes pueblos para lograr una tarea que para algunos en un principio parecía imposible, desprendernos de manera definitiva del dominio colonial de 300 años, del oscurantismo de la Inquisición y de todos los oscurantismos de quienes habían cometido el grave genocidio contra las poblaciones originarias de nuestro continente. Así que recordar a nuestro libertador Simón Bolívar, celebrar su cumpleaños número 239 es celebrar nuestra identidad, es celebrar nuestro compromiso, es sentir el gozo y la alegría de tener como padre de nuestra patria al más grande, al más grande, al gigante, nuestro libertador Simón Bolívar y poder traer su doctrina, su filosofía, su ejemplo. Bolívar fue un hombre que demostró su filosofía, su visión en la acción, en la práctica. Fue un hombre que siempre llevó a la demostración práctica sus ideas de igualdad, sus ideas republicanas, sus ideas de libertad, de independencia, de dignidad, de autodeterminación. No por casualidad es reconocido por todos los pueblos de nuestra América y por los pueblos del mundo como el más grande de todos los americanos conocidos a lo largo de los siglos, como el libertador de un continente entero, nuestro Simón Bolívar. Hoy, traído para nuestro presente, como se lo decía la juventud en estos días, traído al presente, el libertador hoy tiene más fuerza, más vigencia y más energía que nunca antes. traído al presente de resistencia activa, de unión cívico-militar-policial perfecta, traído al presente de renacimiento de nuestra patria y sus valores y traído al presente de cambios revolucionarios necesarios hacia el futuro. Venezuela va en la senda de la recuperación integral, espiritual, moral, política, militar, territorial, económica. Venezuela va en la senda del crecimiento, viendo hacia el futuro, viendo hacia el desarrollo. Habiendo logrado con una resistencia tenaz, defender nuestra dignidad y nuestra independencia, ejercer nuestra soberanía y nuestra libertad. Hemos logrado enrumbar los caminos de nuestra patria y allí es donde va mi mensaje, hoy día de la Armada, hoy día del libertador Simón Bolívar, a todo nuestro pueblo. Empeñarnos firmemente en perseverar en nuestro camino. El camino del crecimiento, de la independencia, del desarrollo, de la prosperidad y de la felicidad colectiva. El camino de la unión nacional, el camino de la libertad. Ese es nuestro camino. A 199 años de la gran victoria revolucionaria contra la Armada colonial del Imperio Español, de la gran victoria de los patriotas en el lago de Maracaibo, a 239 años del nacimiento de nuestro gran libertador, Venezuela, de pie, planta bandera por la dignidad, la independencia y la rebeldía creadora de un pueblo que tiene un solo destino, la felicidad, la prosperidad, la independencia y la libertad. Que vivan los 199 años de la victoria revolucionaria del lago de Maracaibo. Que vive el espíritu inmortal a 239 años de nuestro libertador Simón Bolívar. Que viva la patria. Autorizado, señor Contraalmirante. Autorizado, señor Contraalmirante. Gracias.